¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerle la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el objetivo de colaborar en la ejecución de acciones para impulsar, promover la normatividad nacional e internacional sobre el trabajo decente. La inclusión, igualdad, así como la no discriminación laboral se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Previsión Social, el Gobierno del Estado e instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante recalcar que el rector José de Jesús Williams habló en representación de las instituciones educativas participantes. Con un nuevo convenio de cooperación que da paso para el desarrollo de programas y proyectos innovadores, José de Jesús Williams, rector de Nuestra Alma Mater y José Verástegui Chávez, director regional del INIFAP, sellaron más de tres décadas de trabajo conjunto. Es importante señalar que esta casa de estudios y el INIFAP han trabajado de manera coordinada en proyectos de nutrición y genética animal, así como el rescate de cerdos y aves criollos, entre otros temas. Con el fin de fortalecer y dinamizar los servicios en beneficio de los industriales yucatecos, la Facultad de Ingeniería Química de la UAD y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Yucatán suscribieron un convenio de colaboración. Firmaron el documento por la Cámara su presidente, Mario Can Marín, y el secretario Gregorio Sauri Jairala, y por la UAD y el rector José de Jesús Williams y la directora de la Facultad, Marcela Zamudio Maya. La responsabilidad social como un programa integrador del quehacer de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como los objetivos estratégicos, programas institucionales, prioritarios y políticas generales que contribuyen al logro de su visión hacia el año 2022, fueron detalladas a funcionarios del Instituto Yucateco de Emprendedores. En el marco de la visita de campo realizada al edificio central de la UAD y el rector de la máxima casa de estudios, José de Jesús Williams, sostuvo una reunión con Rodolfo González Huerta y Vanessa Arrigunaga Chico, evaluadores de la citada dependencia estatal, ante quienes expuso el rumbo que se le ha dado a la universidad. Con el objetivo de discutir y proponer aspectos relacionados al conocimiento de modelos y enfoques de trabajo, la Facultad de Psicología puso en marcha su semana 2015, la cual tuvo por temas psicología y bienestar. En el marco de esta semana también se realizó el séptimo coloquio estudiantil, en el cual los jóvenes expusieron los resultados que a nivel de investigación o intervención han realizado como parte de sus asignaturas claves en el plan de estudios. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Sin Ciberdad, hasta la próxima. ¡Gracias!